Un empujoncito, nuestro amigo Castillo ha comenzado a evolucionar en un sentido. En otras palabras, una campaña no es solamente si gana un candidato o el otro, es en mi caso ayudar a mis compatriotas y a mis votantes que crean una economía social de mercado de darse cuenta que una de las cosas que tenemos a nuestro favor es los argumentos de la historia y del éxito. Tiene una economía social de mercado que en todo el mundo, excepto los cuatro países que he mencionado, ha derrotado al comunismo. Correcto, pero el hecho de que tú sientas que puedes persuadir a un candidato de izquierda, ya no vamos a llamar comunista porque hoy ha decidido que no es comunista, ni chavista, bueno, un candidato de izquierda que quiere liberar a Antauru Mala, que quiere acabar con la Defensoría del Pueblo, la SUNEDU y un montón de instituciones más del Estado que no le gustan, se reúna contigo y, digamos, tenga una epifanía, ¿no es cierto?, ve a la luz y decida que estaba equivocado y corrija su rumbo. Pero parece una ingenuidad, Hernando, parece algo como darle un tip para que él salga a decir, ya no soy comunista, como una especie de truco mágico para que la gente pierda el miedo, cuando, y esta es mi impresión, no sé si la compartes, yo creo que no hay ex comunistas, ¿hay ex nazis?, ¿hay ex terroristas?, ¿hay ex asesinos seriales?, creo que no, no se puede ser ex. Bueno, vamos a eso, gracias a Dios que hay periodistas como tú, Beto, que están ahí para indicarnos que las personas pueden decir una cosa un día, decir una cosa otro día, y que pueden haber mentiras de por medio, por eso es que existen las sociedades libres, para que justamente tú puedas cuestionarme a mí, puedas correr las cortinas y saber si digo la verdad o no, y encontrar una contradicción. Pero donde no estoy de acuerdo contigo es creer que no hay ex comunistas. Tenemos jefes de Estado en Europa del Este, la Rusia misma, las ex repúblicas soviéticas, muchos de los cuales son ex comunistas, como el presidente Putin, como el presidente de Colombia. Estás haciendo una comparación bien generosa. No, lo que, no, tú has dicho que no hay ex comunistas. A ver, no, está bien, pero Pedro Castillo y Putin, ¿están al mismo nivel? Bueno, si quieres, vamos a ir, el autor, a ver, el autor de La Gran Estafa, ¿te acuerdas? Un comunista peruano, cuyo nombre se me escapa ahora. ¿Maltica? ¿Cómo? ¿Maltica? No, 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 La Gran Estafa. ¿Qué es La Gran Estafa? No parece una película de Hollywood. No, 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 es un libro clásico, búscalo. No, Julio, Julio. Me estoy, no me acuerdo ahora del nombre. Ok, ¿pero qué decías? Pasó del comunismo al liberalismo. Hay hasta, hay hasta ensayos de Arthur Gessler de cómo personas con una mentalidad comunista van aceptando de que hay mecanismos de libertarios que permiten... ¿Eudocio Rabines? Eudocio Rabines, famosísimo. Es el segundo resultado. El primero era Ocean Eleven, ¿ves? que es una película con George Clooney pero tiene ese Eudócio Rabines por un lado que después es reconocido porque está ahí que inclusive era empleado de la CIA de los Estados Unidos cosas ex comunistas hay a patadas en el mundo ok, tú me dices que sí yo creo que la gente ¿recuerdas el video de captura de Montesinos? de captura de Adimael cuando lo agarra, que Tim Vidal lo interroga y él dice no importa que a mí me agarran porque lo que queda acá nadie te lo quita lo que queda acá, queda hasta la muerte a Deng Xiaoping en China lo que queda acá, salió y comenzó a avanzar hacia una economía de mercado toda una nación comunista ha debatido y ahora tiene una constitución que habla del derecho a la propiedad del Estado pero básicamente es una economía de mercado en el Twitter, que yo no tengo pero usmeo, no es cierto y ahora ya está la propiedad del Estado ¿crees que te 과al está datando? ¿crees que te zeña?